Bueno, Manuel Morlanes de el Villarreal, le sigue Augusto Fernández del Cádiz, Geray del Bilbao, Felipe Monteiro del Atlético de Madrid y Fede Vico, ah no, queda todavía uno, de el, ay, que no me sale el Granada. Y la firma de Iñaki Williams, o sea, mi nueva suerte, estamos teniendo hoy bastantes crumbos. Bueno, todavía quedan dos, todavía quedan dos, como lo veis ahí. Damián Suárez del Getafe, le sigue Coque del Atlético de Madrid, Isaac Carcelén del Cádiz, Leandro Chichizola, Sergio Álvarez y Pablo Herbias. Bueno, vamos a por el siguiente sobre. Unai Emery del Villarreal, un código de digital, colección. Dani Calvo de Elche, ojo, esta es actualización, nos sale la primera actualización. Vale, otra actualización del Elche, ojo el Elche. Bueno, Valderrama. Otro de Elche, madre mía, menuda actualización. Y por último, Jesús Navas. Bueno, vamos a hacer la recopilación de todo lo que nos ha tocado. Iñaki Williams, Fedevico, bueno, la verdad, bastantes crumbos. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle like. Chao. Adiós. Adiós. Adiós.